Buque de guerra de los Estados Unidos derriba 14 drones de los UTIES en el Mar Rojo Alta tensión en el Golfo Pérsico, la Guardia Persa obligó a retirarse a los buques de Estados Unidos ante la amenaza de fuego y el llamado de advertencia para que salieran de una zona marítima que Irán reclama como soberana Ante el anuncio de Donald Trump de retirar a la potencia del norte de la OTAN si llega a la presidencia El gobierno de Biden toma medidas recíprocas en caso de que Trump llegue a la Casa Blanca El expresidente sigue adelante en las encuestas como favorito para la nominación republicana rumbo a la presidencia Biden pierde puntos porcentuales respecto a Trump, les tengo detalles Aún sin esclarecer está la acción de un diputado ucraniano que en plena reunión con colega lanzó granadas y causó heridas a 26 personas El Ministerio de la Defensa de Rusia anuncia el derribo de un avión Mi-8 de las Fuerzas Aeroespaciales de Ucrania Se informan de nuevas acciones de las fuerzas ucranianas en Donetsk Putin comienza en firma en su campaña como independiente a la presidencia de Rusia en el 2024 Los bombarderos Tu-22M3 realizaron en las últimas horas un vuelo de 5 horas sobre el Mar Báltico Esto y mucho más en el siguiente video informativo para hoy aquí en Noticias Internacional en Mundo y Noticias de Última Hora Gracias por su audiencia, aquí está el contexto de las noticias Información, noticias, contexto, todo lo que necesitas saber en Noticias de Última Hora Esto está pasando en el Mar Rojo, amigos de Noticias de Última Hora y de Noticias Internacional en Mundo Según medios internacionales, un buque de guerra de Estados Unidos ha derribado 14 drones lanzados por los UTIES yemeníes El comunicado emitido por el comando señala que los militares estadounidenses se enfrentaron con éxito a 14 sistemas aéreos no tripulados lanzados desde una oleada de drones desde zonas de Yemen controladas por los UTIES Además, precisaron que eran drones de ataque unidireccionales Ninguno de los buques de la zona sufrió daños y averías, nadie resultó con lesiones en el ataque Los socios regionales del Mar Rojo fueron alertados de la amenaza, comunicó el CETCOM de Estados Unidos Por su parte, la agencia de noticias Axios reportó citando a dos funcionarios de Israel y estadounidenses que se espera que Estados Unidos anuncie que un grupo de trabajo especial multinacional modernizado empiece a operar en el Mar Rojo para disuadir los ataques de los UTIES yemeníes De acuerdo con la fuente israelí, este grupo no acompañará a barcos civiles Pero la presencia de más buques militares en la región hará más fácil responder a estos ataques Irán ha obligado en las últimas horas a la Marina de los Estados Unidos a retroceder en sus posiciones en el Golfo Pérsico Ha obligado a salir de la zona que reclama como marítima propia y de su manejo a la Guardia Revolucionaria Según la agencia de noticias IRG Se está hablando que allí donde estaban aparcados los buques de guerra de Estados Unidos como el Ericsson Software tuvo que reunir a sus aviones de combate y salir del lugar donde según este artículo todo parece que se habla de embarcaciones de la Guardia Islámica que allí buques de guerra del país persa estarían en diferentes puntos esperando la orden de abrir fuego contra los buques norteamericanos y desde luego en el SECOM evitaron de esta forma que esto cambiara de niveles a un conflicto internacional y decidieron que la disuasión hacia Irán terminaría retrocediendo en sus posiciones según la información que está siendo entregada por la prensa internacional Ante el anuncio que entregó en medio de sus mítines estamos hablando del expresidente Donald Trump de que se llegaba a ser reelegido nuevamente en el país del norte como presidente planteó la posibilidad y un plan bandera de sacar a Estados Unidos de la OTAN y esto pues obviamente puso en revuelo al gobierno demócrata que está afinando los motores en el Congreso como quien dice coloquialmente para dejarlo maniatado a Trump en caso de que llegue al poder y no pueda ejecutar estas propuestas que ha lanzado a su electorado sin el permiso mismo del Senado de la República y no solamente a él sino cualquiera que llegue en los próximos periodos no pueden sacar a Estados Unidos de la OTAN esto bajo ley presidencial El Congreso de Estados Unidos ha aprobado un proyecto de ley que impide a todo presidente abandonar la OTAN Legisladores estadounidenses aprobaron este jueves un proyecto de ley bipartidista que prohíbe al presidente de Estados Unidos retirar al país de la OTAN sin el consentimiento expreso del Senado o una norma del Congreso informar en medios locales La disposición fue incluida en la propuesta de ley de autorización de la Defensa Nacional del próximo año fiscal y esperan que la normativa sea promulgada próximamente por el presidente Joe Biden En la cláusula promovida por un equipo bipartidista integrado por los senadores Tim Cain y Marco Rubio especificaron una serie de reglas para impedir el retiro de la alianza militar que fue establecida el 4 de abril de 1949 Se determina que ni el presidente ni otro funcionario gubernamental podrían suspender, rescindir, denunciar o retirar a Estados Unidos de la OTAN sin la promulgación de una ley del Congreso o la aprobación de dos tercios del Senado Por otro lado, se ha establecido que el jefe del Ejecutivo deberá notificar con escrito al Comité de Relaciones Exteriores tanto a la Cámara Alta como a la Cámara de Representantes sus intenciones de abandonar el bloque militar con 180 días de anticipación Según el funcionario, la aprobación del proyecto de ley bipartidista para impedir que cualquier presidente de Estados Unidos se retire unilateralmente de la OTAN reafirma el apoyo de Estados Unidos a esta alianza crucial que es fundamental para la seguridad nacional fue lo que indicó Tim Cain que también dijo que envía un fuerte mensaje a los autoritarios de todo el mundo de que en el mundo libre permanece unido agregó Por su parte, Marco Rubio sostuvo que el Senado debe mantener una supervisión sobre si nuestra nación se retira o no de la OTAN y debemos asegurarnos de que protegemos nuestros intereses nacionales y la seguridad de nuestros aliados democráticos Muchos se estarán preguntando si esto es una medida anti-Trump pues a pesar de que en el texto del proyecto de ley no se menciona el nombre de Donald Trump medios locales aseguraron que la regulación subraya el compromiso del Congreso con la alianza de la OTAN que según afirman fue atacada por él durante su mandato Finalmente, tenemos que finalizar el proceso que iniciamos bajo mi administración de revaluar fundamentalmente el propósito y la misión de la OTAN fue lo que apuntó Trump en un mensaje publicado en su sitio de campaña Además, señaló El establishment de nuestra política exterior sigue intentando arrastrar al mundo a un conflicto con una Rusia armada nuclearmente basándose en la mentira de que Rusia representa nuestra mayor amenaza pero la mayor amenaza para la civilización occidental hoy no es Rusia concluyó el exmandatario Pero acá tenemos que hablar sobre este temor que hay de que pueda hacerse realidad de que Donald Trump llegue nuevamente a la Casa Blanca y es que me voy a remitir a la información de medios occidentales que ya tienen que hablar porque es muy evidente que el expresidente esté sacando ventaja en las encuestas Según esta información, Trump le saca ventaja a Biden en los estados indecisos según lo relata esta nueva encuesta que le está dando el despliegue a la prensa internacional Si las elecciones fueran hoy, según esta información Donald Trump ganaría en los siguientes estados Arizona, estamos hablando de Michigan Habla aquí de Nevada, Carolina del Norte, Wisconsin, Georgia Serían los 7 estados que la votación allí es como se dice indecisa o el voto de opinión y que serían estados súper importantes que le darían un peso crucial a Trump para sus aspiraciones electorales Es decir, en Estados Unidos como Michigan Biden pierde un punto porcentual que hace pocos meses tenía como favorable respecto a Trump y ahora el expresidente en esta última encuesta le saca 4 puntos porcentuales a Biden en Michigan sumados a los 3 en Arizona, 7 en Georgia, 11 en Carolina del Norte y 6 en Wisconsin y también 5 en Nevada En esta misma jornada, atención amigos se llevó a cabo una reunión con personalidades del gobierno de Putin en Rusia que pretendían respaldar abiertamente la candidatura de Vladimir Putin a la presidencia rusa en el 2024 Según lo que ha expresado el director del Frente Movimiento Popular la decisión fue tomada de manera autónoma por los asistentes estuvieron presentes personalidades de entidades prestigiosas de Rusia de la Duma, entre otros y personalidades de varios partidos políticos de Rusia que pretenden recabar las firmas suficientes en apoyo a la candidatura de Vladimir Putin para ser presentada al Consejo Nacional Electoral de Rusia y es necesario hacerlo en el caso de que un candidato no pertenezca a ningún partido político teniendo en cuenta que Putin, estamos hablando allí en Rusia Recordemos que Putin el pasado 8 de diciembre habría expresado su deseo de participar en los comicios de una forma independiente y así es como están prendiendo los motores los diferentes partidos políticos y adeptos del presidente Putin para comenzar a recoger las firmas suficientes y presentarlas a la Comisión Nacional Electoral El Ministerio de la Defensa de Rusia informó que derribaron en las últimas horas un helicóptero Mi-8 ucraniano Además, en el último informe de Rusia señalan que fueron destruidos cerca de 50 drones ucranianos y también se dice que fueron destruidos 10 misiles incluidos los HIMARS Mientras tanto, del lado de Zelensky ha dejado en sus declaraciones que es importante recibir consentimiento de la entrada de Ucrania a la Unión Europea que recibir la ayuda adicional de los Estados Unidos luego de que así lo dieran a conocer varios medios occidentales tras la cumbre de los 27 celebrada en Bruselas Sin embargo, un funcionario de la zona de euro dejó en claro que después de enero Kiev se podría enfrentar a una escasez de fondos Recordemos que Hungría esta semana aventó un paquete de ayuda a Ucrania por 50 mil millones de euros Por su parte, el diario alemán Bild ha dicho, vía declaraciones del comandante de las Fuerzas Armadas de Ucrania que se están preparando para una nueva contraofensiva de Kiev para el 2024 Y esto sucede también en paralelo a las acciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania en varios puntos de Donetsk con el saldo de dos personas que perdieron la vida y un indeterminado número de personas heridas luego del registro de 10 bombardeos por parte de las Fuerzas Armadas Ucranianas De otro lado, se conoce que las Fuerzas Armadas de Ucrania decidieron darse un plazo para poder ir a recuperar territorios que están siendo ocupados por Rusia Esto debido a las considerables bajas y a la actual estrategia que según el medio alemán Bild no está dando ningún resultado y esto en paralelo también a las declaraciones que se han suscitado en las últimas horas Por ejemplo, llama la atención lo que ha dicho un general del norte diciendo que Rusia se adapta muy rápido a las tecnologías del norte lo que le permitiría muy fácil repeler los ataques enemigos El general dice que Rusia interfiere en las señales según Defend One en las señales de nuestras armas de precisión según la publicación del diario Defend One El general dice que Rusia interfiere en las señales de nuestras armas de precisión hablamos de los equipos norteamericanos según una publicación del diario Defend One Ahora llama la atención con respecto a este tema de la estrategia occidental lo que dice el jefe del consejo de seguridad para Ucrania Alexander Danilov que recientemente también ha dicho que los viejos manuales de la OTAN para la guerra deben ser archivados Se conoce según la vía.pro que bombarderos Tu-22M3 realizaron un vuelo de 5 horas sobre el mar Báltico Según esta información los bombarderos rusos Tu-22M3 completaron un vuelo de 5 horas sobre las aguas neutrales del mar Báltico según informó el Ministerio de la Defensa de Rusia Los bombarderos iban acompañados de los casas Sub-30SM de las Fuerzas Aeroespaciales Rusas Una característica especial del vuelo también fue la escolta de aviones rusos por casas extranjeros en determinados tramos de la ruta El comunicado del Ministerio de la Defensa ruso destaca que todos los vuelos de las Fuerzas Aeroespaciales Rusas se realizan en estricta conformidad con las normas internacionales para el uso del espacio aéreo Esto resaltaría la importancia del cumplimiento de las normas y los acuerdos internacionales en materia de aviación militar Según la cartera castrense los vuelos de los aviones de las Fuerzas Aeroespaciales Rusas realizaron en continua conformidad con las normas internacionales para el uso del espacio aéreo Además la cartera castrense menciona que las tripulaciones de los jóvenes rusos de largo alcance sobrevolaron las aguas neutrales de varias regiones incluidas las del Ártico y el Atlántico Norte así como los mares Báltico Océano Pacífico y el Mar Negro indicó la amplia cobertura geográfica y la irregularidad de dichos vuelos cabe señalar según había punto prom que las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia realizaron las patrullas conjuntas también con la Fuerza Aérea China sobre las aguas del Mar de Japón y el Mar de China Meridional En noticias lo que realizó un funcionario público de Ucrania estamos hablando de un diputado ucraniano que se encontraba en una reunión aún está por esclarecer que lo llevó a tirar unas granadas en plena reunión donde se encontraban cerca de no menos de 30 personas que las hizo detonar resultando 26 personas heridas en esta acción hay algunos comentarios de politólogos y analistas de medios alternativos dicen que pudiera obedecer esto a que el hombre no lo habían dejado hablar en una reunión y que por esto tomó esta decisión desafortunada pero hasta el momento de esto no se ha confirmado nada por parte de las autoridades ucranianas hechos que sucedieron en la ciudad de Kerechkovsky ubicado en la región de Transcarpatia al oeste de Ucrania se había reportado del fallecimiento del propio legislador sin embargo la policía dimintió la información e indicó que los médicos estaban intentando reanimarlo el hombre presuntamente identificado como Sergey Bakrin y consta que participa en la comisión de orden público según su ficha vive en el pueblo de Kuznickza y nació en 1969 el consejo de Kerechkovsky está compuesto por 26 diputados todos ellos sufrieron heridas con la acción todavía se desconocen los motivos que llevaron al diputado a detonar artefactos explosivos y el hombre lanzó tres granadas al suelo en medio de la sesión bajo la mirada de sus colegas que hasta el último momento permanecieron tranquilos al parecer sin creer que fueran reales el ministerio del interior de Ucrania informó que en el lugar se encontraban trabajando servicios especializados grupos de investigación y operativos policías expertos en explosivos y criminólogos para esclarecer los hechos el multimillonario Elon Musk aseguró este sábado que no hay evidencias de que pruebe la existencia de extraterrestre el multimillonario Elon Musk mucha atención este sábado vuelve a hacer noticia porque ha dicho que no hay evidencias que prueben la existencia de extraterrestre recalcando que la humanidad es el único tipo de vida con conciencia en la vía láctea las declaraciones de Musk tuvieron lugar durante la participación en la edición de este año del festival político Atreju que comenzó este jueves en el castillo de San Angelo en Roma el evento es organizado por el partido hermanos de Italia presidido por la primera ministra Giorgia Meloni el director general de Spicex citó al físico italiano Enrico Fermi cuya paradoja plantea diversas preguntas sobre dónde están los extraterrestres y por qué aún no hemos podido encontrarlos una de estas preguntas llamada la paradoja de Fermi es dónde están los extraterrestres indicó Mox quien explicó que uno de los argumentos que él piensa que puede responder esta pregunta es la conciencia es extremadamente rara bueno la gente me pregunta a menudo si sé de extraterrestres o cosas así me lo preguntan mucho y lo loco es que no he visto evidencia alguna de extraterrestres señaló el propietario de Tesla esto significa que creo que lo más probable es que en esta parte de la galaxia seamos la única especie consciente que existe subrayó Mox concluyendo que las personas pueden pensar con la conciencia humana como una pequeña vela vasta de seguridad por lo que deben de hacer todo lo posible para asegurarse de que la vela no se apague esta no es la primera vez que Musk debate sobre la existencia de extraterrestres la gente me pregunta a menudo si veo la evidencia de extraterrestres y lamentablemente todavía no he visto evidencia de extraterrestres comentó en la intervención del 74 Congreso Astronáutico Internacional celebrado en la capital de Azerbaiyán Bakú por lo que yo sé somos extraterrestres finalizó diciendo Musk es todo la información que tenemos a esta hora muchas gracias por haber llegado a la parte final del video los invito a dejarme su comentario suscribirse al canal y si cree que tiene relevancia nos acompaña con la manito arriba muchas gracias Dios los bendiga nos escuchamos en el próximo contenido de noticias gracias